Miren lo que les traigo aquí, una rica receta de un pan bien tradicional salvadoreño y son las ricas guarachas. Necesitamos dos tazas de harina todo uso, todo propósito, tres onzas de manteca vegetal, puede utilizar mantequilla, también margarina, pero yo les voy a hacer la tradicional salvadoreña. Media taza de azúcar, tres cuartos taza de agua, media cucharada de vainilla, una cucharadita de 5 ml de levadura, media cucharadita de polvo para hornear y un cuarto cucharadita de sal. Voy a estar utilizando dos gotitas de color amarillo, este color es en gel. Abrí ese hueco ahí, voy a colocar las tres onzas de manteca, azúcar, la sal, la vainilla. Voy a ponerle el polvo de hornear, dos gotitas de color amarillo, nada más. Ahora le voy a poner la levadura. No importa que ya le puse la sal porque este pan no es de crecimiento. Aquí viene la gran pregunta que todos me hacen a veces, que por qué yo utilizo levadura cuando hago las peperechas, cuando hago el pan que es de estirar y es porque la levadura nos ayuda a estirar la masa. Si yo solo le pongo la manteca nada más y el polvo de hornear me va a quedar una masa que se llama masa quebradiza, pero si yo le pongo levadura, esa pequeña cantidad no me va a hacer crecer esta masa. Solo estoy ocupando esa pequeña cantidad de levadura para poder estirar con el rodillo las guarachas. Y el polvo de hornear tampoco es para que me levante el pan, nomás es para que tueste. Voy a empezar a colocarle un poquito de agua y vamos a mezclar, a integrar el azúcar con la manteca y los demás ingredientes. Agregarle otro poquito de agua. Ya que le agregue todo el agua, ahora voy a meter la otra mano y voy a comenzar a revolver bien a integrar toda la masa. Pegado nos vamos a ayudar con una rastita de panadería, de esta forma, para comenzar un amasado por 5 minutos. Si estamos muy pegajosos de aquí podemos ponerle una media cucharadita de harina y así podemos ya fácilmente amasarla. Vamos a amasar durante 5 minutos con esta parte de aquí, palma de la mano, como que estamos lavando así, 5 minutos. Bueno, quiero decirles que he amasado por 5 minutos y quiero que vean la condición de la masa. Esto lo hemos logrado con la levadura. Así que voy a dejar reposar esta masa 10 minutitos, no para que crezca, sino que solo para que repose de la amasada que le hemos dado. Bueno, ya pasaron 10 minutos, así que es hora de preparar ya nuestras guarachas y voy a estar utilizando un rodillo también. Y aquí está nuestra masa bien manejable, ya reposadita. Miren cómo está. También les sugiero que hay masas, hay harinas que piden menos agua, otras que piden más agua. Si usted no está seguro de que le vaya a quedar bien su pan, puede irle agregando poco a poco el agua, porque a mí me ha pasado que hay harinas que piden más o otras que piden menos. Esta me pidió exactamente los 3 cuartos tazas de agua. Así que vamos a ir haciendo las guarachas de una forma, más o menos calculando 2 onzas. Bueno, yo ya puse aquí harina y vamos a comenzar a formar nuestra guarachita. Vamos a hacer aquí más o menos como en una forma redonda de una tortillita la masa para poderla estirar y que quede en una forma redondita. Bueno, ya que tenemos más o menos una forma redonda, vamos a hacerla llegar hasta acá, a doblarla. Así. De esta forma. Vamos a mecerla de esta forma para irle dando la forma de guaracha. A mí me enseñaron así, a hacerle así. Ya que está así, vamos a volverla a estirar. Depende la estirada que le demos a la guarachita, así nos va a quedar de crocante, de deliciosa. Esto está listo. Vamos a despegarla con mucho, mucho cuidado. Lamecemos poquito para darle la forma que las guarachas tienen este detalle de ponerle azúcar. Yo tengo aquí este plato con azúcar y la voy a poner así, de esta forma, a que agarre su azúcar. Es tradicional, la guaracha azucarada. Y ya que la tengo así, como sabemos, vamos a darle su mecida para que estire bien y la vamos a colocar en la charola. Ya que tenemos una forma más o menos redonda, vamos a pegarla aquí y la vamos a mecer, de estas dos, así, para darle la forma de una guaracha. Miren. Yo el horno ya lo tengo precalentado a 300 grados Fahrenheit o 177 grados centígrados. Vamos a tener mucho cuidado en el horneado de esta guaracha porque eso es una masa que está bien, bien delgadita. Desde que tengan 10 minutos, yo voy a comenzar a verla porque se va a llevar de 10 a 15 minutos. Ya están las guarachas, mis amores. Miren qué delicia de guarachitas. Miren cómo quedaron. Bien tostada. Salieron 11 guarachas y esta lengüita. Muy deliciosa guarachita. Bien, bien tostada. Sabor original salvadoreño. Aquí les dejo mi receta para que la hagan. No se la pierdan. Si van a hacer un negocito, ahí está la receta. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Bye, solecitos.